Y pues confíen que también va a recapacitar. Luego que Francisco Ugal, de hermano de Ana Bárbara, la demandara por autoría de canciones como el tema Fruta Prohibida, mismo que supuestamente no habría compuesto ella sola, según acusó el compositor, Ana Bárbara habría compuesto con él algunas de sus canciones más famosas entre 2003 y 2004, cuando vivían juntos y ella no sabía ni tocar la guitarra. ¿Pero qué tiene que decir Ana? Estoy pasándola triste con eso, no está padre, no es algo. Pero también yo creo en la justicia divina. Ante esta respuesta, Patti Chapoy pidió disculpas por meterse y dijo unas palabras que dejó a todos boquiabiertos. Lamentablemente, así como la gente que nos conoce de pronto te envidia, en la familia también te envidia. Cabe mencionar que además la acusó de estar beneficiándose económicamente de los temas. Esto no solo porque ella las canta, sino porque también ha cedido los derechos de sus canciones a otros grandes artistas como Ángel Aguilar y Natanael Cano, para que ellos las interpreten. A donde lo llevó él, pues ya es a los juzgados y hay que atender. Como nunca Ana fue contundente en negar cualquier acusación y es más, lo invitó a recapacitar. Pero yo confío en las autoridades y pues confío en que también va a recapacitar. Por otro lado, se le preguntó si ha intentado hablar con él de hermano a hermano, a lo que respondió que anda distanciada de él por salud mental. Aunque lo que traspasó las pantallas fue el quiebre en su voz, el cual fue evidente ante las cámaras. No es fácil, como dicen ustedes, es la familia y al final, imagínate lo duro que es para mí hablar hasta el tema, me cuesta mucho trabajo. Finalmente la cuestionaron cómo resurge entre las cenizas cada vez que le llueven polémicas. A veces sí me caigo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Héctor Zandarti alerta a sus seguidores tras entrar al quirófano. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.